A cada uno a mí ya está el mismo color, es verdad que a mí tienes mis versos de amor. Buenas noches a todos, muchas gracias, wow. Siento que hice algún chisme, ah, ¿verdad? Gracias, querida, muchas felicidades, creo que es artista de este gran trabajo que realizaste. Muchas gracias a todos por venir y para mí es como un regalo de la vida que Dios me ha dado el poder después de tres años de la partida de mi padre. Ha sido mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho amor y mucha entrega. Yo me esperé un par de años para poderlo cantar porque se me hacía todavía el nudo en la garganta y ahorita simplemente ha culminado el momento de poderlo empezar a celebrar con todo ese respeto, con todo ese cariño sobre todo y celebrarlo para el resto de la vida y espero que a las personas a donde vayamos les pueda tocar el corazón y seguir reviviendo historias. Después de mucha planeación, Juan Pablo. Después de mucha planeación en la pantalla, ¿cómo fue la planeación de esto? El holograma. El holograma lo hicimos, bueno, no holograma, es una inteligencia artificial. Me grabaron, a mí me pusieron una peluca de blanca, sombrero, guayabera y además yo imité la voz de mi padre porque no es, oye, mesbón, ¿dónde estás muchacho? Entonces realmente así fue que lo hicimos, con todo ese respeto por supuesto y la idea es que como vamos a ir a Centroamérica y a Sudamérica, España y obviamente a donde nos inviten en México, vamos a estar haciendo este show e invitaremos a los artistas con los que mi padre tuvo una historia que contar, que en este caso Aranza, Lisette, que caminaron tantos años con mi padre y Lola Ponce, también estuvo teniendo una historia muy linda con mi padre, el trío Los Panchos nos acompañó e iremos cambiando diferentes artistas en cada momento. Fueron muchos meses de preparación, como bien dices, dieron un espacio al duelo, pero ahora sí comenzaron con todo para preservar el legado de tu papá. Realmente sí, dos años nos tardamos y realmente como lo financié, yo le debo dinero a mi suegra, a un amigo, vendí mi carro, no realmente, literal, le debo a mi suegra y a un amigo que por aquí está, él me ayudó a pagar la inteligencia artificial, entonces como tengo cinco hijos, soy nana y cocinera de planta, entonces de repente trabajaba, hacía una canción, un arreglo, una grabación, porque todo viene con un show, es un show audiovisual, pero valió la pena, la verdad. ¿Es muy caro la inteligencia artificial? Por el momento sí, y ahorita yo creo que ya, nosotros ya llevamos dos años antes buscándola, y ahora ya hay otras cosas, el holograma ya no los vamos a saltar, para en dos años hay unas cosas de tela, con agua, hay unas cosas hermosísimas de proyecciones, y el chiste siempre es hacer cosas divertidas e ir de la mano a la tecnología a lo que nos pueda ofrecer. Juan Pablo, ¿cómo ve el tema de lo del libro? Vemos que tienen bastante material para poder ilustrar. Hay un libro bien bonito que Alberto Tobalín, un editor, hizo, no había libro de mi padre, él escribió a mi padre un libro, hizo dos de hecho, de sus remembranzas, ¿no? Pero Alberto Tobalín hizo la historia de mi padre y está hermosísimo, acaba de salir y espero que pueda publicarse pronto. ¿Has pensado en una serie para tu mamá? Se va a hacer una serie, pero justamente por lo mismo, yo y mis hermanos, creo que no puedo hablar por ellos, pero estamos todos de acuerdo que hay que respetar un duelo, y que no hay que empezar a hacer cosas, todo tiene un tiempo, y un tiempo perfecto. Oye Pablo, todo lo que dijo tu papá, la casa museo, las canciones, hay algunas inéditas que no han salido. Hay muchas canciones inéditas que de seguro por los años los intérpretes las irán dando a conocer, hay unas cosas hermosísimas, cuando entró la pandemia, las últimas canciones que mi padre compuso, estaba ya de muy mal humor y no tenía ganas de hacer nada, estaba en su casa de la playa, entonces yo llegaba y le decía, oye pa, ¿por qué no estás tocando? Y dice, no, no estoy de humor. Y le hablo a mis amigos, con los que tengo esa confianza, artistas, les digo, oigan, háblenle a mi papá y pídanle una canción, y de repente me dice mi padre, oye, me están hablando para pedir canciones, y yo, ¡ah, qué padre! Y aprovechemos ahora a grabar. Entonces, sus últimas canciones son espectaculares, no solo porque hayan sido sus últimas, sino porque mi padre siempre ha sido y será una de esas personas que con el tiempo se volvió más grande. Oye, ¿y a la fecha nunca acercó gente de Luis Miguel para pedirte un tema de tu papá? Sí, claro, por supuesto, yo adoro y soy súper fan de Luis Miguel, mis hijos, y además la magia que tiene es que ha trascendido generaciones, porque yo tengo hijos de 10 años, los siguen oyendo, mi hijo está en un desafío, a ver cuántas horas escucha su música, mi hijo más grande está estudiando la música de mi padre, y sí, se le han dado un par de temas inéditos, que con su voz van a seguir siendo esta mancuerna perfecta que tienen. ¿Cuándo podremos a lo mejor ver esos mancuerna? No lo sé, la verdad, eso ya depende de ellos. Juan Pablo, también en algún momento me comentabas esta propuesta de seguir los pasos en cuanto a la gastronomía. Tu papá era muy buen cocinero en hacer una línea incluso de salsa. Sí, correcto. ¿Cómo va este proyecto? Es correcto, el próximo año estamos abriendo una parte del museo de mi padre con la comida, no yucateca, sino lo que a él le gustaba comer. El chambaretito. Toda la comida argentina, la colombiana, obviamente la yucateca, la poblana, la china era su favorita, la paella, o sea, hay muchas cosas que se va a tratar de recrear el sabor. De mi padre las salsas, desde hace un rato que ya tenemos las ganas que si Dios quiere el próximo año vamos a hacer la salsa de mi abuela, la de mi padre, tengo una mía también, a mí me encanta cocinar, estamos haciendo un programa para el próximo año de cocina donde vamos a ir a diferentes estados, se llama Sabores de, y primero va a ser Sabores de Yucatán, donde vamos a ir a los pueblos, a los lugares, a entrevistar, ver cómo se hace el platillo, recrearlo ya en el segundo bloque y así lo estaremos haciendo, amamos la cocina. Pues de verdad, muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.